Chicos y chicas, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de ECA. Hoy vamos a trabajar la lámina número 3. Número 3, que la tengo por acá. Tenga la bondad de levantar la lámina, por favor. Lámina número 3. Ok, estamos acá. Chicos, los que imprimieron a colores, ustedes tienen la muestra. ¿No es cierto? Aquí está la muestra. ¿Qué colores tenemos? Así es que vamos a iniciar. Los que no tienen, pues imprimirán luego. Los que no imprimieron a blanco y negro, igual no hay problema. Ok, mis guaguas, vamos a continuar entonces. Voy a cambiar de camarita para las indicaciones. Sí, 1, 2, 3. Estamos por ahí. Ok, mis guaguas, tengo por aquí entonces yo mi lámina. Déjeme ver. Déjeme ver. Por ahí estamos. ¿Y qué vamos a hacer primerito? Tenga la bondad, ayúdeme, por favor. Vamos a trazar una linecita con una regla. Espéreme, yo tengo por aquí. Vamos a trazar una linecita en esta parte. Mire, sobre la muestra que tenemos vamos a trazar una língua. Escribimos nombre. Escribimos nombre. Mire, tengo marcador y voy a escribir con el esferito. ¿Por qué no tengo ni una cintura acá? Estoy en la escuelita. Sí, pongo Carmen. ¿Usted qué pondrá? Nuestro nombre. Su nombre, claro que sí. Carmen Obaco, yo ya puse segundo A. Hasta ahí les espero, hasta ahí les espero. Y vamos a poner, si usted tiene una pinturita roja, pues escriba con la pinturita roja. Lámina y la profe no tiene una pinturita roja. Así es que va a ser con lápiz. Y va a poner, lámina, ¿qué número de lámina sería? Tres. Muy bien, lámina tres. Ok, mis guaguas, vamos a continuar entonces. ¡Listos! Yo ya tengo mi pincel, mi latita de agua, mire, ya tengo mi latita de agua. Observe, aquí está mi latita. Mis pinceles ya están listos. Y vamos a continuar. Voy a buscar, dígame. No sé qué hago, yo no tengo esa lámina, ¿qué hago? ¿Quién me dijo que no tenía esta lámina? Erika Polos, que está solo y no puede imprimir. Y a mi rey, dígale a la mamita que le imprima y luego le envío, aunque sea para que haga. ¡Estoy solo! Ya, luego le envío para que haga usted, ya. Luego le envío la muestra, quédese viendo cómo pintamos. Vamos a buscar el pincel. El pincel más delgado, sí. Vamos a buscar el pincelito más delgado. Yo tengo por aquí, mire, observe. Ya tengo en el agujita. Voy a arreglar la puntita. Voy a arreglar la puntita del pincel, mire, mire, ya sabe. Tengo listo entonces. ¿Y qué voy a hacer? Con el color verde, el verde más oscuro, el verde más oscuro. Me ayuda, por favor, mire. Con el verde más oscuro voy a poner un poquito de témpera. Un poquito de témpera, mire. Un poquito de témpera. Ponemos, ya sabe usted, primero coge como esferito, pero cuando vamos a pintar subimos un poquito, mire. ¿Y qué vamos a hacer? Rapidísimo. ¿Qué estaré haciendo aquí? Observe. ¿Qué le haríamos entonces? ¿Qué será? El piso, mire. El piso, mire, sin asentar mucho, suavecito. Sí, estamos por ahí, ¿no? ¿Puedo continuar, chicos? Y con el mismo color, mire, yo ya hice el piso con el mismo color. Mire lo que voy a hacer. Voy a hacer con el número seis. Voy a hacer, mire. Voy a presionar mi pincel así, vea. Rapidísimo, mire. Vuelvo a poner más témpera. Si usted no está cómodo con ese pincel, pues haga con el más gruesito también. Lo puede hacer, mire. 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 Mire decir que aquí hay muchas hierbitas, ¿no es cierto? Vamos a ver. Estamos por ahí, chicos y chicas, sí. Mire. Y ahí estamos. Una vez que acabamos. Ojo, chicos, una vez que acabamos. Acabamos de dar, mire, como dimos las pinceladas. Rapidísimo. Vamos a continuar, mire. Voy a cogerte un poquito más de témpera, mire. Y vamos a hacer las pinceladas que aprendimos. ¿Se acuerda que hicimos pinceladas? Mire. Mire, mire, mire. Mire, observe. Ya. Vamos a hacer esas pinceladas que, mire. Observe. Una para acá, otra para allá, una para acá. Estas pinceladas ya las podemos hacer. Mire. Sí. Mire, si me sobró témpera, pues aprovecho y ya. Estamos listos hasta ahí. Puedo seguir. Puedo seguir, guaguas. Espera un ratito. Espera un ratito. Cierro ya. La témpera que no voy a ocupar, pues ya cierra. Sí. Mire, estamos hasta ahí. Luego yo voy a hacer, mire, con la témpera roja. Mire, yo tengo la témpera roja. Igual voy a hacer con el pincel número seis. Chicos, la toallita. Déjenme ver. Ya tengo aquí mi toallita. Mire. Ay, perdón, perdón, chicos. Mire, ya tengo aquí mi toallita. Ya sabe que debe estar mojadita para secarnos las manitos. Lista, ya está lavadita mi toallita. Pongo aquí sobre la mesa. Y voy a continuar con el pincel número seis mismo. Con el pincel número seis. Mojo el pincel. Seco un poquito en la toalla. Mire. Voy a hacer, mire, mire que voy a hacer. Una, dos. Mire. Mire cómo va quedando. A ver si me silencia por ahí el micrófono. Ya voy a ver quién es. Mire. Mire, ya está ahí. Sí. Perfecto, mis guaguas. Vamos a continuar. En la parte superior tenemos la muestra. En la parte superior tenemos la muestra de cómo pintar el palito, ¿no? ¿No es cierto? Y mire. Eso. Sí. Usted tiene por ahí una paletita. Más. Más. Temos esa, esa, esa tapita. Mire, voy a poner aquí un poquito de témpera verde. Yo solo tengo verde oscuro. Observe. A ver si me silencia. Déjeme ver quién está por ahí. Déjeme ver, déjeme ver. Estoy con. Leónel, silencienme el micrófono y actívenme su cámara, por favor. Sí. Mire, voy a poner un poquito de témpera aquí en este, en este, mire. Ya. Apenitas. No ponga tanta témpera. No ponga tanta témpera, por favor. Solo es un poquito. Voy a poner, voy a lavar mi pincel. Sacudo un poquito el pincel y mire. Y voy a poner ahí. Y nos dice que hasta aquí pintemos de color verde. Observe. Ponga más agüita. Mire. Mire. Profe, no se ve. No se ve. Ah, ya. Perdón. Perdón la profe. Si ve cómo la profe no se da cuenta de eso. Ahí. Observe. Mire. Alzando el pincel. Sin asentar mucho. Mire. Lo rápido que pintamos. Observe. Ve. Mire. Alzando, alzando el pincel. Mire. Mire. Y vuelvo a pasar, a dar otra pasadita. Y ahí le dejo. Mire. Estamos todos hasta ahí. Mire. Yo no asiento. Yo no presiono mucho el pincel. Si ve. Mire. Hasta ahí. Luego nos dice que pintemos de color amarillo. Yo no voy a mezclar ya esta pintura. Voy a lavar mi pincel. Y observe. Voy a poner un poquito de amarillo. Por aquí tengo el color amarillo. Aunque yo tengo cartulina amarilla. Casi me va a quedar del mismo color. Chicos. Mil disculpas. Si se me mueve un poquito la cámara. Es que porque todavía estoy un poquito incómoda. Mire. Puse un poquito de témpera. Mire. Mire. Si se da cuenta que a mí no me corre mucho el pincel. ¿Por qué será? Porque me falta agüita. Entonces vuelvo a alojar el pincel. Y verá cómo ahí sí el pincel camina. Mire. Mire. Observe. Ahí sí camina el pincel. Rapidísimo. Estamos hasta ahí, guaguas. Puedo cambiar de color. Y por aquí tenemos un color café. Un color café. Vamos a buscar ese color café. Cierra el color amarillo. Porque ya no tenemos otro amarillo en ningún lado. ¿No es cierto? Cierra el color amarillo. Vamos a pintar el color café. Observe. No importa el café que usted tenga. Si el suyo es diferente no hay problema, chicos. Si el suyo es diferente no hay problema. Lave bien el pincel. Secamos. Mire. Voy aquí. Tengo la témpera un poquito. Mire. Cojo un poquito de témpera. Y me dice que solo va pintado hasta aquí. Observe. No me corre el pincel. Pero, profe, ¿cómo hacemos el color café? El color café hacemos verde más rojo. Y un poquito de blanco. Pero, chicos. Para que no esté mezclando este ratito. Tenga la bondad. Tenga la bondad de pintar el color que tenga. Si tiene otro color, póngale un color parecido. ¿Ya? Póngale un color parecido. ¿Ya? No importa. Ponga otro color para que no se me demore mucho. Y terminemos. Ponga otro color. Mire. Vea. O sea, yo tengo un color así normal. Ya, no hay problema. Entonces, póngale. Mire, voy a pintar solamente esta parte. Esto es lo que me dice. Mire. Ah, perdón. Acá también me dice que tengo que ponerle este mismo color. Mire. Pinto sin salirme de la línea. Mire. Sin salirme de la línea. Y suavecito. Vea. El pincel como no se sale. Mire. Sin salirme de la línea. Con mucho cuidado. Hasta ahí. Sí. Mire. Ahí estamos. Ok, mis guaguas. Ahora tengo. Uy, se me mueve mucho la cámara. Mil disculpas, guaguas. Ahora necesito un color plomo. Voy a hacer un color plomo. Guaguas. Descuento. Yo no tengo el color plomo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un poquito de témpera negra. Mire. Apenitas. Pero no mucho el negro, sino tiene que sacar mucho. Apenitas. Mire. Observe lo que yo pongo. Mire. Un poquitín nada más. Ahí. Un poquitín nada más. Voy a buscar. Mire. Voy a buscar un poquito de blanco. Blanco. A la profe ya se le acabó este blanco y ya no trajo las otras témperas. Mire. Un poquito de blanco. Vamos a ver si le sale un poquito siquiera de blanco. Que ya no hay. Chicos, mañana ya traigo las otras témperas. Tranquilos. Como ya me salió un poquito de blanco, ¿qué hago? Mezclo. Mezclo. ¿Sí ven? Pongo apenitas el pincel mojado con un poquito de agua. Y ahí sí voy a pintar. Sí, mire. Voy a pintar solamente esta partecita de aquí. Mire. Con apenitas de blanco también, ¿no? Mire. Me dice que pinte toda esta parte. Hasta aquí. Hasta aquí. Viene por aquí, mire. Por aquí. Por aquí. Mire que yo no asiento mucho el pincel y es súper, súper rápido. ¿Sí ve? Miren. Ahí tú me asiento con tris. Hasta ahí estamos. ¿Me decía? ¿Me decía? ¿Cómo hacemos el color? ¿Cómo hacemos el color gris? Un poquito de negro y un poquito de blanco. La misma cantidad de negro tiene que hacer en el color blanco, ¿ya? O un poquito más de blanco que de negro. Sí, yo loco. A ver, ¿me decía? ¿Cómo se hace? De ingresar Tatiana Aguirre. No sé si estaba. Ya. Ok, chicos. Vamos a ver. En esta parte nos dice que pongamos un color negro. Aquí sí vamos a poner solo, solo un poquito de témpera negra. Ya no le vamos a hacer con blanco porque dice que es negro nada más. Mire. Voy a poner un poquito de témpera negra. Me tardé en color gris porque no se formaba. ¿Mande? Me tardé en formar en color gris porque no se formaba. Ya, mi amor. ¿Pero ya lo hizo? Sí. Chévere, mi amor. Chévere. Va. Furia, 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 furia. Ahora sí seco mi témpera. Miren. Seco un poquito mi pincel, perdón. Y ahora sí voy a pintar solo negro. Me dice que pinte. Mire, le pongo un poquito de agüita. Y ahí vea, mire, sin salirme, vea, despacito, suavecito. Por eso debo estar bien concentrada y concentrada a mí. Vea. Sin salirme de las líneas, todo esto pintamos. Pintamos. Observen. ¿Cómo le quedó a usted? Mire, yo no siento mucho, vea. Suavecito. El agüita es la que va caminando rápido, rápido, rápido. Mire. Tengo hasta ahí. ¿Qué nos faltará? ¿Qué nos faltará? El pico y las patas. El pico, ¿no es cierto? Las patas. Y ahí las patas. Muy bien. Vamos a buscar. Yo tengo un color naranja por aquí. Tengo un color naranja. Mire. Voy a ver. Sí, un color naranja. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger con mi pincel mojadito, mire. Apenitas un poquito, vea. Y voy a pintar, mire. Solo esta parte. Mire. Más es agua. Que, profe, podemos usar otro color para las patitas. Claro que sí, mi amor. Utilice nomás otro. Mire. Mire. Observe. ¿Ya? Sí, estoy pintando hasta ahí. Pero es que la lengüita va de color, de color rojo. Mande. La lengüita de color rojo, ya. No hay problema. Mire. Como ya pinté hasta ahí, cierro mi color naranja. Salve a su casita el color naranja. ¿Ve? Y por ahí me dice, pero es que la lengüita es de color rojo. Chicos, para pintar la lengüita. Aquí voy a secar bien mi pincel. Voy a coger apetitas un poquito de rojo, mire. Cojo directo de mi témpera. Y mire, voy a pintar un poquito de rojo, mire. Sin salirme de las líneas, mire. Sin asentar mucho el pincel. Vea. Ahí está. Sí. Vamos a ver. Ahora sí, las patitas, ¿qué color le vamos a pintar? Yo voy a pintar de color. No le voy a pintar el mismo color naranja. O le hacemos el mismo color naranja. Amarillo le pone. Pongámosle amarillo. Muy bien. Tenemos otro tono. Y si le ponemos este tono de café, mire. Yo tengo otro tono de café. Le voy a poner este, dígame. Dígame. El pico es el color naranja. El pico es color naranja, sí. Pero tiene agüita para que no se haga tan intenso el color, ¿ya? Y la lengüita es roja. No me gustó ese café. Así es que voy a buscar el amarillo mismo. Sí. Ok, chicos. Voy a buscar el color amarillo también para pintar. Uy, chicos, se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo, mis guaguas. Miren. Le voy a pintar de color. Y le voy a poner un color amarillo. Miren. Ahora sí yo imprimí en una cartulina amarilla. Ya no imprimí en cartulina blanca. ¿Ven? Miren. Y hasta ahí estamos, guaguas. Creo que vamos terminando, ¿no es cierto? Voy a pasar revisando si usted también está terminando. Ya, vamos a ver. Voy a pasar felicitando a los que ya van terminando. Y una vez, chicos, una vez que terminó hasta ahí, yo puedo decorar también. Puedo decorar. ¿Con qué decoraré? A ver, vamos a ver qué nos podrá. ¿Qué nos faltará por aquí para decorar? A ver. Ayúdeme. Miren. Agüita. Podemos poner agüita, me dice. No. Vamos a ver. Yo voy a poner unas nubecitas. Voy a poner, ¿les parece? Unas nubecitas. No. Ya, pero esto es opcional. Si es que usted alcanza, me va a hacer las nubecitas. O también puedo hacer unas nubecitas. Observe cómo puedo hacer unas nubecitas. Miren, solo vamos a hacer unas nubecitas más fáciles, ¿ya? Miren. Por aquí van a ver unas nubecitas. Miren, yo pongo un poquito de témpera negra. Doy la vuelta a mi pincel. Observe. Doy la vuelta a mi pincel. Miren cómo voy a hacer. Un arquito, otro arquito, vea. Está una nubecita. Ay, perdón, digo una abecita. Una, dos, vea. Otra abecita, vea. Y por acá también está otra más arriba, miren. Voy a pasar revisando a quién trabajó conmigo. Voy a pasar revisando a quién trabajó conmigo. Miren, estamos por ahí. Y si yo quiero hacer una nubecita, también lo puedo hacer, miren, con esta mismo. Miren, hago. Voy poniendo más témpera. Hago por aquí una nubecita. Como que escribo, como que le dibujo, miren, con el otro lado del pincel, miren. Observe. Estoy con el otro lado del pincel. Voy cogiendo un poquito de témpera y le voy dibujando nada más la nubecita. Miren. Observe. Hasta ahí, sí. Ahí le voy a dejar solo dibujadita. Y miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Tengo hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, seco, lavo mi pincel, lavo mi pincel para que luego no me manche. Miren, lavo y seco mi pincel. Observe. Ya lavé mi pincel y ya puedo otra vez. Mire, así no me mancha la manito. Ya. Una vez que ya hizo la nubecita, observe lo que va a hacer. Solo vamos a coger agüita. Solo vamos a coger un poquito de agüita, miren. Y vamos a hacerle dentro de la nubecita. Solo le vamos a poner, miren, con lo mismo que le dibujamos, vamos a poner, miren. Miren, miren, el color verde. No, no lo estamos, yo no he puesto, yo no he mezclado. Solo con lo que usted pintó el perfil de la nubecita, estoy haciendo. Y un poquito de agüita, nada más. Miren, a mí se me hizo mucha agua ahí, miren. Entonces, como yo sí tengo una toallita, yo estoy con todos los materiales que hago. Le seco un poquito, miren. Pongo así la toallita. Y mire cómo quedó. Mire cómo quedó. Ya. Observe cómo quedó. Ya. Por aquí también le podemos poner, ya se nos acabó el tiempo, guaguas. Ya no podemos decorarle con más. Hasta ahí llegamos, chicos y chicas, miren. Quiero ver, quiero ver, quiero que usted me indique cómo le fue. A ver, vamos a poner en la pantalla. Vamos a poner en la pantalla. Y antes, antes que me olvide, ponga, subir a Educai con el lápiz. Subir a Educai. Subir a Educai. Educai y portafolio. Y portafolio. Y hasta ahí nos quedamos, chicos y chicas. Portafolio. Ya está creada la tarea. Subir a Educai y portafolio. Que tenga la bondad. Muy bien, felicitaciones, Ainhoa. Vamos a ver. Vamos a lavar nuestros pinceles. Sí, profesor. Vamos a secar nuestros pinceles. Mire, saco los pinceles de la... Con la toallita. Mire, seco ahí. Mire, envuelvo con la toallita. Mire, envuelvo con la toallita. Ya usted también está haciendo porque se acabó esta hora. Dígame. Y dejo mi toallita aquí. Sí, mire. ¿Viste algo? Lo que hicimos con las paletas del color verde, le lavamos con agua. ¿Mande? Lo que hicimos con color verde, le lavamos con agua. Sí, le limpiamos con la toallita nada más. Mire, yo tengo mi toallita por aquí. Están mis pinceles también guardados. Voy a dejar mi lámina. Voy a dejar donde se me seque. Mire, ¿dónde se me seque? Porque está mojada todavía. Luego la guardo. Cuando ya tenga las dos láminas, pues tengo que tomarle la fotito y subir al irucay. Dejo a otro lado. Guardo mis témperas, chicos. Guardo mis témperas. Ya tengo por aquí. Arreglo mis témperas y me voy a guardarlas. Hasta ahí nos quedamos, chicos y chicas. Hasta ahí nos quedamos. Mi charito, Dios le pague por acompañarnos. Muchas gracias. Y por ahí nos quedamos, chicos. Buen provecho. Los que todavía no desayunan, buen provecho. Nos vamos al recreo. Hasta ahí nos quedamos. Mire, diga. Disculpe, profe. La semana anterior del deber del irucay no pude subir. ¿Me puede ayudar? Claro que sí. Vuelva a subir. Sí, sí, sí puede subir todavía. La tarea. Vuelva a subir. No hay problema. Es que la tarea del irucay no está aquí. Ok, ahí estamos. Dígame. Ya. Por ahí estamos, mi charito. Muchas gracias. Muchas gracias por ayudarme. Carmita, buenos días. Buenos días. Cuéntame. ¿Habilitarme? ¿Cai, profe? ¿Seguro? Déjeme ver. Aquí estoy ahorita. Ya le vamos a ver. Ya estaba habilitada el de la semana pasada. Sabe qué pasa que la plataforma estaba creo en mantenimiento, eso era Charito, ¿no? Sí, estaba caída, algo pasó, por eso no pudieron subir. Sí, así es que vuelvan a subir, no hay problema, bendiciones, un buen día para todos, los quiero mucho, adiós. Gracias, Charito. Gracias, Charito. Gracias, Charito.